Un sol afané descangallada Con la nuez Chueca vestida de pepeta Teñida y coqueteando su desnude Parecía un gallo desplumado Mostrando al compatriar el cuero picoteado Yo que sé cuándo no aguanto más Al verla así rajé pa' no llorar Y pensar que hace diez años Fue mi locura Que llegué hasta la traición Por su hermosura Esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura Donde yo perdí el olor Que chingó por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruin y pechado Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin moral He hecho un mendigo cuando se fue Nunca soñé que la vería En un requiesca impache Tan cruel como el de hoy Mire si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache Que sean lo que son Fieras venganza Fieras venganza la del tiempo Que le hace ver desecho Lo que uno amó Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso mal Termino envenenado Esta noche me borracho bien Me mamó bien mamá Pa' no pensar No pensar No pensar No pensar